El presidente Manuel Ávila Camacho recibiría en su despacho de Palacio Nacional a Gonzalo N. Santos. Gonzalo era un hombre gordo, calvo, con brillantes ojos azules y tenía una voz aguda que en ocasiones hacía molesto escucharle. El presidente, en contraste, siempre fue un hombre sereno, aunque ante ciertos temas parecían serle incómodos emocionalmente, tal y como sería ese día. El presidente Ávila Camacho, después de un rato de conversación trivial, entraría en materia. Querido compadre, quiero reconocerte que tú has salvado al país en dos ocasiones cruciales durante elecciones presidenciales. Primero evitando que vas con celos llegar a la presidencia, y luego lograste lo mismo con Almazán. Pues bien, hoy el país necesita nuevamente, por tercera vez, de tus servicios, querido amigo. A ver si me entiendes, mi hermano Maximino no puede llegar a la presidencia. Cierro la cita.